El martes de la semana pasada analizábamos el gráfico de Banco Popular y decíamos que la señal de compra vendría solo tras la superación de la resistencia de los 5,63 euros en precios de cierre. Pues bien, la señal de compra se activó el mismo día que la recomendábamos y ahora mismo el precio cotiza ya un 5% por encima. Lo que más me gusta del gráfico actual es que la figura confirmada es exactamente un calco de la que se produjo durante los meses de septiembre del año pasado hasta principios de este año. Se trata de dos triángulos simétricos exactamente iguales. Dicho esto, es cierto que no podemos descartar que en algún momento pudiéramos asistir al típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 5,50 euros, parte superior del triángulo. Sea como fuere, lo cierto es que en este momento no observo resistencias importantes hasta las inmediaciones de los 7 euros. Gracias por ver el video.